... Lo único que estoy haciendo es comprimir el archivo que se ha tenido un macabro guardado para poder trabajar con la charla. La primera vez que tengamos que generar, trabajar con Symfony, tenemos que generar el proyecto. Entonces lo que yo estoy haciendo es, una vez que tenemos el directorio con la librería descargada de Symfony, ¿no es cierto?, que eso es... Ahí está el directorio de Symfony. Lo que hacemos es generar el proyecto. Por ejemplo, ahí estamos viendo que la versión de Symfony que estoy usando es la 1.46, y entonces nos muestra la ruta donde está instalado, para comprobar este correcto funcionamiento. Bueno, con ese comando que ejecutamos, generamos directamente toda la estructura de nuestro proyecto o de nuestro desarrollo que vamos a hacer. El comando es Symfony, generate, project, espacio, el nombre del proyecto que les vamos a dar. Todos los fondos de Symfony, ahora vamos a ver esto. Symfony incluye una ayuda, digamos, por cada comando. Entonces podemos, por ejemplo, darle Symfony, help, generate, todo eso. Y nos describe cómo utilizar el comando. Ahora no podemos ver toda la documentación que tiene Symfony, que es bastante extensa y bastante completa, nos describe paso a paso cómo utilizar todos los comandos. Pero si nosotros estamos en el día a día utilizando, nos volvíamos a ver la opción, es siempre útil utilizar la ayuda de Symfony integrada. Ahora que generamos el proyecto, vamos a generar una aplicación donde vamos a trabajar un ratito y generar los módulos para el RADN. El comando es generate2.app. Le damos el nombre a la aplicación. Y nos generó directamente toda la estructura de directorios para esta aplicación ya dentro de nuestro proyecto Symfony. Por ejemplo... Acá estamos viendo la estructura de directorios que generó cuando inicializamos el proyecto. Cuando generamos la aplicación, está dentro de la directorio de RT, ahí está mi RT. Esta tiene una estructura en particular que vamos a ver cuando trabajamos con Symfony, nos ayuda a desarrollar módulos. Tiene una definición en particular que una documentación la explica detalladamente. Ahora que tenemos generada nuestra aplicación, una aplicación que va a ser de contener nada más de todos nuestros módulos, lo que vamos a hacer es, primero que nada, definir la conexión a la base de datos. Siempre, toda la configuración general de Symfony está dentro de la directorio config, el archivo de configuración es el database.iml. Entonces vemos que es un archivo de texto, sencillo, simple, sin mucha complicación, que nos define, por ejemplo, una conexión a MySQL, yo quiero trabajar con Pods, PgSQL, decimos que el host es localhost, está muy bien, charla, el abierto en el aseato, cambiamos el usuario, por ejemplo, charla, y con la contraseña, charla. Guardamos esto. Yo la tengo inicializada, una base de datos, tengo creado un usuario dentro de Pods, que se llama charla, pero, si ustedes no lo tuvieran, o sea, la primera que lo hacen, van a crear una base de datos, y van a darle, al usuario que crea, también el permiso de, crear base de datos, dentro de este entorno. Dentro de sus clientes, por ejemplo, MySQL, Pods, etc. Todos los aseatos, sobre la SYNCONY, son las que soportan, en realidad, PHP. Esto es, totalmente independiente, de SYNCONY. Acá tengo, un archivo paso a paso, generamos el proyecto charla, ¿no es cierto?, generamos la aplicación, ya hemos configurado la base de datos, ahora nuestro cuarto paso es, configurar el esquema, o el diagrama de clases, ¿no es cierto?, la definición de las clases, que queremos tener. Entonces, tengo un archivo, configurado, ¿no es cierto?, lo copiamos al directorio COFIC, 23, de este esquema, una vez, configurado el esquema, podemos configurar, un archivo, de juego de datos, de prueba, o, para la aplicación, vamos a ver que, un ratito, este es el archivo, de definición de clases, ¿no es cierto?, la clase autor, como les había mostrado en la presentación, la clase de artículo, tiene esta definición, la clase de artículo, a su vez, tiene la relación con el autor, algo simple, sencillo, ahora, por ejemplo, vamos a copiar, el archivo de, de juego de datos, que es el fixture, todo lo mismo, aparte de juego de datos, va dentro del directorio de data, fixtures, dentro del symphony, vemos que tiene, una definición, a su vez, una estructura similar, a lo que es la definición, de las clases, pero, directamente, tienen un identificador, simple, para dentro de la clase autor, digo, identifico con algún valor, X, autor 1, y cargo directamente, el atributo, y el valor del atributo, así, cargo ahora, otro autor, cargo el nombre del atributo, y el valor del atributo, entonces, con esto, estaríamos definiendo, datos, que se van a, van a ser cargados, dentro de esta clase, o dentro de las tablas, que van a corresponder a esta clase, acá estamos, en el mismo caso, de artículo, cargamos un tutorial, por ejemplo, con un título, una descripción, y cuando hacemos referencia, el autor, ya nos permite relacionar, a la clave que hemos definido, anteriormente, esto lo van a entender, muy simple, muy práctico, y estamos bien documentados, los pasos pasan, en los libros, que tiene Simon, también, cerramos, una vez que, confinamos el juego de datos, esto es un paso opcional, generamos todo el modelo, tanto el modelo de clase, como la base de datos, y vamos a cargar también los datos, entonces, yo les decía que, ejecutamos todo esto, con un solo comando, de symphony, entonces, symphony, doctrine, dos puntos, build, le paso una opción, que quiero generar todo, y además, que quiero cargar los datos, entonces, como esta es una acción, que, cuando nosotros la ejecutamos, va a vaciar una base de datos, si existiera, nos pregunta, si queremos, realmente, realizar esta opción, si le damos que sí, está en inglés, no obviamente, nos dice acá, en, que, borró una base de datos, dentro de la conexión, doctrine, y, nos dice las clases, que fue creando, toda la estructura de clases, en el directorio, que symphony maneja, todos los archivos, que recreó, van a ver que, symphony, ya tiene todo un sistema, generación de formularios, todo esto también, se está generando acá, un sistema de filtros, para los módulos, por último, genera, los SQL, correspondiente al modelo, que eso está en esta línea, crea las tablas, dentro de la base de datos, nos dice que creó, forma exitosa, y carga, los datos, o los juegos de prueba, datos de prueba, dentro de la base de datos, si ahora revisamos, por ejemplo, nuestra base de datos, yo estoy trabajando, con postres en particular, vemos que, tenemos la base de datos, charla, tiene dos tablas, artículo, y otro, por ejemplo, para demostrarles, que realmente genera, todo esto acá, borremos, todas las tablas, esto si, es algo que, por ahí cuesta, constatarse, que tenemos que, desconectarnos, de la base de datos, porque Symfony, borra la base de datos, justamente, y vuelve a recrear, todo esto, es un proceso, destructivo, de datos, entonces, volvemos a ejecutar este comando, volvemos a recrear, una y otra vez, por eso es, el enfoque, de un, un flujo de trabajo, no automatizado, que es lo que nos necesita Symfony, genera, la estructura de clase, genera, los archivos, vuelve a regenerar, digamos, la relación de SQL, por si hemos hecho un cambio, vuelve a cargar los datos, y, vuelve a crear, cargar los datos, dentro de la base de datos, entonces, vemos, está castigando, este micrófono, y ahí vemos de nuevo, la estructura de tablas, donde está artículo, y autor, nosotros, no tuvimos que definir, absolutamente nada, para la estructura, de la tabla artículo, tampoco para la tabla autor, excepción del diagrama, del archivo, del FCHEM, o el modelo de clases, ahora bien, vamos un poquitito, a ver que, nosotros, también habíamos, definido, un juego de datos de prueba, si vemos los datos, de esta tabla, ya vemos que está cargado, dos duplas, con autores, Sergio, y Pablo, y dentro de artículos, tenemos también, datos de prueba, ya cargados, lo que demuestra, que, nos permite, con una sola línea, una sola instrucción, de la consola, cargar y generar, todo el modelo, y facilitamos mucho el proceso, dentro del desarrollo, una vez que generamos todo el modelo, vamos a generar un módulo, o un ADM, para un artículo, y un autor, para poder editar esto, van a ver, que siempre estoy utilizando, la primera palabra, dentro del comando symphony, top train, que esto pertenece, al URM, que estamos utilizando, porque también hay otra versión, que es, proper, y que, es otra alternativa, dentro del mundo symphony, entonces, top train, que decía, que top train, es el URM, con el que trabajamos, o que soporta symphony, que es una capa, de abstracción, objeto relacional, que es la que nos permite, pasar, la definición del modelo de clases, a la estructura, de la base de datos, sin que tengamos que especificar, cómo se hace esta conversión, ni, crear la sentencia de secuelo, por ejemplo, yo voy a leer, cómo generar, un módulo, ADN, dentro del otro, entonces, ejecuta nada más, el comando symphony, y nos, arroja, en la consola, todo el listado, de comandos disponibles, puedo ver, que hay uno, 18N, hay log, plugins, para la gestión de plugins, para el proyecto, en particular, estoy buscando uno, que sea de doctrine, y ahí tenemos, doctrine build, builddb, buildfork, todas actividades, que se pueden realizar, en forma separada, o, en forma unificada, con el comando, que les había mostrado, y ahí tenemos, el comando, generate.me, doctrine, entonces, si ejecutamos, este comando, nos arroja, una excepción, a una consola, diciéndonos, que nos, nos están faltando, parámetros, y nos muestra, más o menos, una descripción, un poco, no muy amistosa, de cómo deberíamos, utilizar el comando, entonces, nos dice que, todo lo que está en corchete, entre corchete, es algo opcional, y lo único, que es obligatorio, para el comando, es decirle, qué aplicación, o qué clase, y la aplicación, perdón, y la clase, que queremos generar, entonces, ahí hemos generado, una aplicación, que era, mi app, espacio, y le digo, que me genere, una VM, para la clase, artículo, vemos, que genera, toda la estructura, de directorios, y archivos, dentro de la aplicación, mi app, y, un módulo, podemos verlo, acá está, la red que habíamos generado, el módulo, que habíamos generado, es artículo, y acá está, la lógica, de control, o sea, todo lo que es la parte, controlador, del patrón, mvc, está además, todo lo que es la parte, de la vista, para este módulo, donde nosotros, podemos editar el html, cómo se dibuja, qué información, etcétera, esto, lo hizo, sin monía, de forma automática, entonces, podemos generar, otro, AVM, por ejemplo, para, autor, ahí lo que hice, nada más, es publicar, todos los archivos, que puede tener, Symfony, en un plugin instalado, esto es, algo para ver, toda la parte, de las hojas de estilo, de los generadores, por último, un comando siempre útil, es, limpiar la caché de Symfony, Symfony, que es lo que nos hace, borrar el código, autogenerado, de Symfony, ¿está? Ahora, vamos a ir a un agrado, yo ya tengo configurado, correctamente mi máquina, para que reconozca, por ejemplo, charla, ¿no es cierto?, como un host particular, y, ya me está mostrando, una aplicación, Symfony Project Created, me dice, que el proyecto, fue creado correctamente, no nos muestra más nada, porque esto es, el papel del sistema, el routing, pero si nosotros, entramos, por la URL, o le pedimos, una acción en particular, le decimos, mi app, y, ahí, por ejemplo, hemos entrado, al template general, de nuestra aplicación, pero ahora, nos estamos cerrando, la barra de curación, esto es, no tengo generado, los controladores frontales, para producción, esa es la acción, entonces, cuando nosotros, estemos desarrollando, y estemos, por ejemplo, en el entorno, de desarrollo, que se indica justamente, ingresando con el guío, bajo D, vamos a ver, que nos aparece, la barra de curación, que yo les estaba comentando, anteriormente, esta barra de curación, nos muestra, la configuración, de Symfony, bastante sencilla, nos muestra también, todas las variables, que tenemos, por ejemplo, guardada en la sesión del usuario, nos muestra, toda la información de la vista, todos los archivos de la vista, podemos ver los archivos de log, directamente, hacer un seguimiento, del tipo de log, podemos ver, cuánto, pesa, por ejemplo, toda la petición, en memoria, dentro del servidor, y podemos ver el tiempo, ahora, ingresemos a la, a la VM que hemos generado, como para ir finalizando, por ejemplo, autor, y vemos, y vemos que ya tenemos, una estructura, de un módulo, con listado, filtro, y paginación, generado, en forma automática, para nuestra clase autor, y además, estamos viendo, ya los datos, que hemos cargado inicialmente, podemos, por ejemplo, generar uno nuevo, un autor, un autor, oyentes, volvemos al listado, y vemos ya, como nos permite, ir cargando artículos, o sea, todo esto, lo hemos hecho, sin una línea de código, también tenemos el sistema de filtros, que les comentaba hace un ratito, si queremos ver, oyentes, y nos va listando, y filtrando, si vamos, al autor, el artículo, vemos que están los artículos, que habíamos cargado, en el juego de datos de prueba, si queremos crear un artículo, vemos que, nos brinda ya, el campo título, descripción, generado, todo en forma automática, con una estructura, con todos los campos, y una relación hacia autor, acá nos está mostrando, los ID, del autor, pero, con una simple modificación, en el código, nosotros podemos ver, el nombre, del autor directamente, o, si deseamos más información, claro, podemos, generamos una nueva publicación, un nuevo artículo, que es una charla, vemos, podemos editarla, podemos borrarla, también, quiere decir que ya nos está implementando, toda la lógica y la funcionalidad básica, bueno, esto es lo que les quería mostrar un poquito, acá nos muestra la barra de apuración, todas las consultas de SQL, que fueron necesarias, ejecutar, en la base de datos, para poder, generar este listado, cuando nosotros desarrollemos, con Symfony, aparte de, estos simples comandos, que les mostré, vamos a generar módulos, y vamos a implementar, dentro de esos módulos, la lógica de negocio, en particular, muchas veces, esto no van a ser simples, a veces, obviamente, entonces, vamos a utilizar la parte de formularios, los widgets, y cuando queramos, optimizar el acceso a la base de datos, esto no va a ser de, mucha utilidad, porque nos va a decir, por ejemplo, que tiempo demoró cada consulta, y todo la, todo el, los atributos utilizados, etc. Volvemos a la presentación, para finalizar. Como les decía, Symfony tiene, una muy buena, documentación, realizada, desde casi sus principios, tiene varios libros, publicados ya, en años sucesivos, donde, uno de los puntos fundamentales, y más fuerte de Symfony, es la calidad, de la documentación que posee. Toda la documentación, está en inglés. Hay gran parte de su documentación, que ya está traducida en castellano, y la que no, está siendo traducida actualmente, por, la comunidad de Hispana. En particular, la comunidad de Symfony.es, que es toda una comunidad, que se desarrolló en torno, a este framework, para, eh, facilitar a los mismos pasajantes, el aprendizaje de esta herramienta. Además, hay, incluir las listas de, correos, dentro del, Google Roots, de Symfony S, y, que es en español, y la de Symfony Users, que es la de usuarios, en inglés. Además, Symfony, es muy sensible, tiene un sistema de plugins, que nos permite agregar muchas funcionalidades, o, hacer un desarrollo por componentes, por ejemplo, y, eh, encapsular nuestra lógica, dentro de un plugin. Entonces, podemos, ir desarrollando proyectos, y reutilizar, nuestros plugins. Es todo lo que nos muestran, y nos hacen siempre, cuando queremos hacer un desarrollo, de los demás componentes, y podemos saber, cómo reutilizar todo esto. Alisa, como cooperativa, podemos publicar, dos plugins, tres plugins, uno para listado, uno para mensajería de texto, uno para web services, y esto está disponible en internet, está la web real, que nos hemos mostrado, los plugins, todos tienen una licencia GPL, o una licencia, a mí, compatible, o sea, que pueden usarlo, casi sin inconvenientes, para su próximo proyecto. Nosotros lo hacemos, no más dudas, en medida, bien, en desarrollo, de las aplicaciones. Hay plugins muy interesantes, porque, no para todo el sistema de seguridad, está todo ya, implementado, y automatizado, de todo el plugin. Entonces, nosotros, si yo le voy a llegar al sistema de usuario, con control de acceso, con roles, y permisos, para cada modo de informe de allá, simplemente, me voy a la página de CREAS, busco el tag de, SAP Word, se llama, que es la parte de seguridad, SAP Word, lo instalo, lo descargo, configuro un archivo, y ya tengo, el sistema de usuario, implementado, y automatizado, en mi aplicación. Gracias. 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 Gracias.